muy buenas a todos ya todas bienvenidos un nuevo vídeo de tower of fantasy esto es fmz games y en el día de hoy pues como habéis visto en la miniatura del vídeo vamos a estar hablando sobre una pregunta que ya no ha sido ni una ni dos ni tres veces las que he visto que hay seguidores que me lo habéis preguntado cómo puede ser que su base siga o haga el rol de support en el equipo cuando se supone que es dps bueno pues para empezar vamos a dejar claro que tower of fantasy pues es un juego bastante flexible en lo que a composiciones se refiere y que un personaje puede llegar a cumplir varias funciones dependiendo de la composición en la que le vayamos a situar vale en el mismo caso de su base no es lo mismo que coloquemos a su base en un equipo por ejemplo al principio del juego con meryl y coco ritter que iba a ser el dps principal vale iba a ser la persona que más dps vamos a el personaje que más dps hiciese dentro del equipo a una composición en la que su base esté acompañada de sakifuga por ejemplo y de alice en este caso tanto sakifuga como alice van a hacer más dps que su base y el rol en este caso de su base sería pues de buffer support vale porque yo a los buffer a los personajes que su única función es tirar la habilidad hacer un par de edades es para conseguir las tres cargas en este caso su base para conseguir las tres cargas que te da para bufar al equipo y después pirarse pues en mi mente vale o lo que yo entiendo por su por puede llegar a darse que los buffer entren dentro de lo que son la cara la la categoría por así decirlo de su por dejarme los comentarios si vosotros estáis de acuerdos con pues con este modo que tengo yo de calificar a las a los personajes pero sí para mí los buffer las los personajes que su única función es aparte de hacer un daño medianamente discutible pues es bufar al equipo aunque no te cubren aunque no te pongan escudos pero su función principal es la de soportar a los personajes que realmente van a hacer daño como veis me he venido aquí al depósito de armas para explicaros un poquito por qué bufa la señora subasa al equipo vale como veis el primer dupe de subasa va a hacer que vayamos acumulando cargas de flecha aguda cada vez que haces un das y sabéis que si haces un das y disparas apretas el botón de atacar va a lanzar flechas vale pues esas flechas cuando impactan a un enemigo lo que van a hacer es que consigamos por cada flecha que impacta un 5% durante 15 segundos vale nos estaría aumentando el daño en un 5% el tercer dupe lo que nos va a hacer es que cada vez que hagas un das y ataques se van a lanzar tres flechas por lo que puedes estar consiguiendo si impactan las tres flechas directamente pues las tres cargas que te permite lo que llevas hasta ahora vale ahí tienes desbloqueadas tres cargas porque digo esto porque la sexta estrella vale el sexto dupe lo que va a hacer es que te aumente esas tres cargas que puedes conseguir de bufo a 5 y además lo que te hace es que cuando cargas el disparo que haces con el arco vale cuando tú juntas con el arco y disparas si consigues dar un enemigo vas a conseguir directamente tres acumulaciones pero además si le consigues dar en la cabecita pues te va a conseguir directamente las cinco acumulaciones entonces por eso su basa en equipos en los que no brille por su dps puede hacer la función de support espero haber podido en pues explicar por qué su basa cumple un rol perfectamente de support en los equipos en los que no brille por su dps pero que también no se olvide que toguero fantasy es un juego bastante flexible en cuanto a lo que las composiciones y personajes que se puedan usar y ahora estamos un poco rígidos porque gente ahora cuando vengan los equipos rainbow cuando vengan las dobles resonancias pues esto va a ser el despiporre vamos a ver el futuro que nos espera porque puede ser bastante bastante movidito así que nada si no sabías que su basa podía usarse como support o el por qué y ya lo has aprendido pues si te ha servido de algo si le das un like y me dejas en los comentarios que te ha servido pues oye yo soy el tío más feliz del mundo si no te has suscrito suscríbete para seguir haciendo que el canal siga creciendo evidentemente y nada que nos vemos en el próximo vídeo un saludo a todos muchas gracias por estar aquí siempre chao chao